Bueno, le invitamos a Jorge hoy porque tenemos que abordar ese tema que ven en pantalla. Señora, señor, ¿cómo administrar el aguinaldo? Porque el aguinaldo ya está presente, en algunos casos me imagino que ya estará casi ausente, porque ya la función pública ya ha cobrado, también el sector privado ya comienza a cobrar. Y los gastos, lo primero que uno piensa son las deudas anteriores, las que están un poco atrasadas. Pero, precisamente con Jorge, vamos a abordar este tema, ¿cómo administrar el aguinaldo? Desde ya habilitamos nuestra línea de comunicación del WhatsApp 097265500 para que se comuniquen con nosotros a través del sistema de mensajería del WhatsApp. Jorge, ¿cómo debemos actuar cuando recibimos el aguinaldo? ¿A qué o en qué gastos debemos utilizar? Bueno, antes que nada, es importante decir que el aguinaldo es un derecho adquirido del trabajador. O sea, no hay que mirarlo como un regalo. Es algo que uno tiene como derecho, como fruto del esfuerzo que hizo durante todo el año. ¿Corresponde el aguinaldo para alguien que no trabajó todo un año en una empresa? Sí corresponde. Más allá de que haya trabajado dos meses, porque dos meses, un mes o 30 días, debe de percibirlo de manera proporcional. Eso es un derecho, está consagrado por las normativas paraguayas y en casi todos los países. Es inembargable y tiene que ser pagado como máximo en diciembre. Entonces, cualquiera de estas situaciones que no se presente, un trabajador en relación de dependencia debería denunciarlo. Tiene todo el derecho de hacerlo. Yendo a tu pregunta concretamente, Diego, ¿qué hacemos con el aguinaldo? Y hay muchas cosas que podemos hacer. Y realmente, como hay muchas opciones, realmente depende de la situación en la cual uno se encuentra. Si uno se encuentra en la situación ideal, por decirlo de alguna manera, el aguinaldo debería ser destinado a situaciones de inversión o ahorro. Ahorro programado. Hoy existen una serie de opciones en el sistema bancario, en el sistema financiero o mismo en las cooperativas. ¿Qué mejor que hacer que algo que uno recibe ponga en un sistema y eso te retribuya y vaya generando todavía más dinero? Es como un cambio de paradigma. Generalmente, andamos prestando plata y qué bueno sería que nosotros metamos plata en el sistema. Es decir, en lugar de que nos presten, somos nosotros los que estamos prestando y recibimos una contraprestación en intereses por eso. Por supuesto, no muchas veces esa es la situación a la cual uno se enfrenta. Entonces, uno tiene que enfrentarse a gastos. Uno tiene que ese gasto que no pudo hacer durante el año, como el mantenimiento de la casa, el mantenimiento del auto, gastos grandes. Es muy bueno que el aguinaldo vaya destinado a eso. También, ¿cómo no empezar a prever situaciones que se vienen ya no más a la vuelta de la esquina? Por ejemplo, aquellos que tienen chicos en febrero se ven abrumados ante la enorme lista de útiles que se les da y uno no sabe de dónde sacar esa plata y muchas veces terminar endeudándose. ¿Qué mejor manera que empezar a planificar ya el 2019 con parte del ingreso de ese aguinaldo y decir, bueno, en febrero yo me voy a enfrentar a una lista de útiles extensa y ya voy a empezar a destinar? Otra cuestión, Jorge, perdón que te interrumpa, pero al mismo tiempo, diciembre es el mes en que terminas de pagar el colegio y automáticamente ya se producen las inscripciones del colegio. También, también. Y ahí sí va, matrícula más cuota, probablemente del salario del mes de noviembre o de diciembre, de noviembre en realidad porque termina con el de diciembre, uno tiene para la cuota. Pero como es matrícula más cuota, entonces uno ya podría ir viendo ese tema también. Totalmente, totalmente. Por eso te decía, resulta que depende mucho de la situación en la cual uno se encuentre. ¿Qué pasa con la gente que se encuentra endeudada? Es una muy buena oportunidad aprovechar este ingreso que se tiene, que va, aparte del salario, un ingreso monetario importante como el aguinaldo, destinarlo a pagar anticipadamente deudas. Especialmente si se encuentran en el primer tramo de pagos de la deuda, porque con las normativas actuales, uno, si paga anticipado, te descuentan los intereses. Entonces, generalmente... Porque, perdón, ahí te voy a interrumpir otra vez. ¿Eso se aplica en todas las entidades financieras? Sí, bancos financieras aplican, de cooperativas también. O sea, que vos te adelantas a la jugada, pagas por adelantado y te descuentan los intereses. Sí, señor. Sí, señor. Y si se encuentran en el primer tramo de pago de deuda, primeras cuotas, eso conviene y mucho, ¿verdad? Porque, generalmente, cómo están estructurados estos pagos es la primera parte se paga en gran medida en los intereses y luego se va pagando el capital. Entonces, el descuento, si está en ese primer tramo de pago de deudas, es bastante sustancial el descuento que obtendrá. Así que, es una gran oportunidad para pagar de manera anticipada las cuotas que en dos, tres meses, lo que uno pueda. Claro. Y sobre todo, si uno está con un nivel de endeudamiento alto, tratar de encontrar el equilibrio. Que es la situación de muchos. Sí, yo creo que casi el 90%. Gente, ¿en qué van a utilizar su aguinaldo? 097265500. Habilitamos nuestro WhatsApp a ver si podemos hacer una reingeniería acá con Jorge. Y vamos encaminándonos a lo que es, probablemente no ideal, pero sí a lo acorde a nuestra realidad. Así es. No siempre nos encontramos la situación ideal. ¿Qué pasa, Jorge? Lo primero que uno piensa cuando llega al aguinaldo es vacaciones. También. Un trabajador merece vacaciones. Tiene que tener vacaciones. Totalmente. Y, como decíamos, realmente es ahí donde depende de la situación en la cual uno se encuentre. No toda la vida uno tiene por qué pasar una situación complicada para que justamente en la siguiente uno disfrute plenamente de vacaciones, de comprarse un nuevo auto, de extender el quincho de la casa o algún otro tipo de inversiones. Bueno, para eso tiene que estar sano financieramente. Entonces, ¿qué mejor situación que empezar hoy a ponerse en forma financieramente? Empezar a tener esa libertad financiera, ¿verdad? Que muchas veces termina en una serie de innumerables problemas que no solamente afectan al bolsillo, sino también a la salud mental. Problemas de relaciones en la pareja. Un montón de situaciones que tienen que ver con estas cuestiones. Claro. A ver, creo que esta va a ser la pregunta más difícil que le vamos a plantear a Jorge. ¿Se puede disfrutar de todo esto? Pagar deuda, inscribir al colegio, pensar ya en los útiles, vacaciones. ¿Con buena planificación? Por supuesto que sí. ¿Una familia tipo con un salario mínimo, Jorge? Bueno, difícilmente. Es difícil, ¿verdad? Sin lugar a duda. Un salario mínimo. Misión imposible para mí, Jorge. Casi misión imposible, sin lugar a dudas. Pero algo importante que uno tiene que aprender es que no se trata de cuánto entra, sino de cuánto sale. Uno puede decir demasiado poco es lo que me entra. A lo mejor uno dice, bueno, mi situación no es un salario mínimo, pues yo vivo una asunción y una asunción es muy caro hoy. Y tengo dos salarios mínimos. No se trata de cuánto ganas. Muchas veces se trata de cuánto gastas. Qué nivel de vida querés llevar con el ingreso que tenés. Uno debe vivir de acuerdo a las posibilidades que tiene. Y justamente lo que te decía hace rato, proyectarse a partir de ahí. Porque si empezamos luego en negativo, con muchas deudas, en el momento que nos queramos ordenar, nos enfrentamos a una situación negativa. O sea, antes de ordenarnos tenemos que empezar a pagar muchas deudas y después como que comenzamos a hacer las proyecciones. Entonces, todos en algún momento comenzamos con un salario que no es acorde a nuestras expectativas. Seguramente te tocó a vos. A mí me tocó cuando terminé la facultad. Tenía que hacer pasantías. Esas pasantías eran muy, muy baja la remuneración, básicamente, para pagar el colectivo. Pero eso no tiene por qué ser así toda la vida. Uno también va haciendo carrera, uno también va ganando espacio en cualquier sector que le toque. Entonces, hay que disfrutar de cada etapa. Y si no te podés ordenar con un salario mínimo, con un sueldo de pasantía, difícilmente lo hagas con 10, 20 millones de guaranías. Lo que vemos, por ejemplo, Jorge, uno de los tropiezos o errores más comunes, las compras de... Lo primero que uno piensa también es, voy a cambiar el auto. Y muchas veces sin pensar que el vehículo tiene un motor amplio de mucho consumo, cómo lo va a mantener. Y probablemente en la casa haya uno o dos salarios mínimos, o tres salarios mínimos. Un vehículo tiene el trato de un hijo, prácticamente, en cuanto a gastos se refiere. El mantenimiento, por ahí tiene problemas en la cremallera, la dirección, hay que cambiar piezas. En el caso de que uno compre vehículos usados. Así es. Es bueno, la planificación es algo fundamental. Es bueno entender que aquello que nos entra hoy, no tenemos que gastarlo todo hoy. O aquello que adquirimos hoy, no es que, como vos decías, bien decías, el ejemplo del auto. Compramos hoy, pero ¿qué pasa mañana? Mañana hay que mantenerlo para que siga teniendo toda la funcionalidad. Lo mismo una casa. El hecho que adquiramos una casa, un departamento, no significa que ahí se acabó todo. Para que siga funcionando y teniendo y poder disfrutar de todas las comodidades que eso ofrece, hay que mantenerlo, hay que tenerlo. Ahora, Jorge, con relación a estos gastos que se vienen, y considerando que el mes de enero parece interminable, porque las fiestas también traen consigo, algunos practican todavía la tradición de Papá Noel, otros reyes magos, y con eso vienen los gastos de la compra de regalos. Así mismo. Así mismo. Que no están mal. Qué bueno que podamos disfrutar todavía de cuestiones como esa. Pero, insisto mucho en eso, es cuestión de planificar, ajustarse. A veces es importante sacar la agenda o la computadora, como uno se sienta cómodo y empezar a hacer números. No hay que tenerle miedo a la planificación, no hay que tenerle miedo a sumar y restar cosas, y decir, bueno, este año la verdad me alcanza para este regalo, o no me alcanza para este regalo, pero voy a vivir en una situación donde tenga controlado esto, que no sea que después esa situación nos termine controlando. O sea que, a ver, si tenemos esta computadora en la casa, armar una planilla tipo Excel, o bueno, papel y lápiz para el que no tenga, ¿verdad? O para el que entienda poco, pero cualquier herramienta que nos sirva para tener lo que ingresa y lo que vamos a gastar. Lo que vamos a gastar, así mismo. Para que haya un desfasaje. Totalmente. Esa es una práctica muy común en el paraguayo, Jorge, ¿no? Sí, en casi todo el mundo. Si vos te fijás en la estadística, mucha gente alrededor del mundo vive endeudada, y no solo endeudada, sobreendeudada. Y ojo, no todas las deudas son malas. La deuda en sí no es mala. Ahora, la pregunta es, ¿para qué nos endeudamos? Muchas veces la gente se endeuda por cuestiones que no producen más dinero. Entonces, ahí como que estamos comiendo el ingreso de mañana. Porque hoy tomamos plata que lo gastamos y se terminó ahí, no sé, para ir de vacaciones. ¿Está bien? ¿Está mal? Depende mucho de lo que uno tome como riesgo y quiera afrontarlo, ¿verdad? O sea, ¿estás en las condiciones de poder pagar ese crédito? ¿En cuánto tiempo lo vas a pagar? ¿Conviene pagarlo, ahorrarse en el tiempo y disfrutar de una? Son cuestiones que uno lo decide con el riesgo que está dispuesto a tomar. Por ejemplo, ¿vale la pena comprarse un departamento endeudándose? Puede que sí. Personalmente, y eso es una cuestión muy bien, yo no quiero vivir endeudado por 15 años. Me va a pesar mucho, porque soy una persona muy adversa al riesgo. Entonces, prefiero llevar un sistema de ahorro y decir, bueno, a lo mejor en 10 años sí tengo la posibilidad. O a lo mejor en 5, o a lo mejor en 3. Y ahí me enfrento a otra situación. Entonces, depende mucho de la proyección que una persona tenga. Te digo, tomar deuda en sí no está mal. Pero en el momento que te empieza a afectar a la salud, al relacionamiento social y familiar, para nada es bueno. Mirando esa proyección que estás mencionando, Jorge, ¿se puede ahorrar tanto dinero? ¿Por qué te digo lo siguiente? Hoy día uno observa unos duplex en Lambaré o en Asunción o en Villa Elisa, en cualquier ciudad del departamento central. Uno bueno en el sentido de que tenga la funcionalidad para tu familia, que tenga dormitorios para cada hijo, un patio pequeño. Ni siquiera estamos hablando de un patio amplio. Hablamos de 500 o 600 millones de bananías. Difícilmente sea más bajo que ese monto. A no ser que sea una casa derruida. Oigan, antes te lo tiran por 250 o 300 millones. ¿Se puede ahorrar esa plata? ¿Cómo vas a comprar contado? Yo lo veo misión imposible. Bastante complicado. Pero, otra vez, depende mucho del nivel de ingreso. Obviamente, si el ingreso es mínimo o dos salarios mínimos, parecería ser misión imposible. Pero, insisto mucho en eso. ¿Por qué toda la vida uno tiene que cobrar ese nivel de ingreso? Claro. ¿Dónde está la proyección de la cual hablamos? Una persona debería seguir capacitándose, ganar valor agregado, generar condiciones como para que su nivel de gasto se mantenga, pero vaya aumentando el nivel de ingreso. Y ese nivel de ingreso es cuando uno encuentra, cuando uno provee soluciones al mercado, ¿verdad? En el lugar donde esté. Uno no necesariamente tiene que ser un PhD en algo como para tener un alto valor agregado. Si uno se va al mercado, ve que muchas veces las personas que más ganan son vendedores. ¿Por qué? Porque ofrecen soluciones a una empresa. O sea, generan ingresos para la empresa y la empresa les retribuye con comisiones, con muchos pagos. Entonces, es cuestión de eso, de encontrar ese campo, ese sector donde nosotros podamos ofrecer soluciones. Ahora, y el porcentaje, y vamos ahí con los mensajes de la gente, ¿cuál es el porcentaje del salario que debe ser ahorrado como para que funcione bien el esquema que estás mencionando? Depende. Depende, te digo, ¿por qué? Porque, otra vez, ¿a qué situación nos enfrentamos? Habrá gente que te dice, ¿sabes qué es mi situación? Mi mamá está enferma, mi papá está enfermo, yo todo lo que me ingresa tengo que gastar en la salud de ellos. Entonces, es una situación en la cual vos no le podés decir, el 30% de tu salario es regla que vos ahorres. No, no puedes. Se enfrenta a una situación que no es de la mejor hoy en día. Ahora, la regla es, vos no podés gastar más de lo que te entra. Y dentro de eso, cuanto más ajustes el nivel de gasto y te pueda sobrar al menos un 10%, al menos, digo, de ahí para adelante espectacular, tenés que hacerlo. Hay que empezar a tener la cultura del ahorro y eso va a todos los niveles, a nivel país, a nivel municipal, a nivel hogar, a nivel personal. Uno tiene que empezar a tener la cultura de ahorro. 18 y otro 12 cuotas. ¿Qué conviene? ¿Pagar por adelantado estas cuotas o ir ahorrando también paralelamente porque te sobra un poquitito, un porcentaje, un 10% para ahorrar? Siempre va a ser mejor ahorrar que pagar de ellas, por varios motivos. Porque el otro día te cobra interés. El otro día te cobra interés. Entonces, es mejor no más pegar la fecha, ¿verdad? Y vivís con la presión de que, pagame, o sea, un día te atrasas y vos sabes cómo es este tema, te llaman en el celular. O sea, genera también muchos efectos más allá de lo financiero. Lo que hace rato te mencionaba, la salud mental de un trabajador, la productividad se ve ampliamente reducida cuando uno está bombardeado por una situación crítica donde te dicen, mira, no me pagas y esto, no me pagas y tal cosa. Mira que te voy a meter en Inforcon, mira que esto, mira que lo otro. Entonces, y ahí ya empiezan a venir peleas, ya empiezan a venir un montón de cosas. Yo te dije luego, no te metas. O sea, va más allá incluso de lo que decía, de lo monetario. Va más allá del bolsillo. Afecta a muchas otras cuestiones. Perfecto. A ver, buenas noches, C9N. ¿Hasta qué fecha tienen las empresas para abonar el aguinaldo? Porque hay empresas que hasta el 24 señalan recién el pago. El 30 de diciembre, el 31 de diciembre. Hasta el último día del mes de diciembre. Hasta el último día, sí. 30 años que trabajo y nunca me pagaron aguinaldo, tampoco vacaciones. Y eso es grave, eso es gravísimo. O sea, habría que preguntarle en dónde está trabajando y si trabaja en una situación formal. ¿Y quiere decir que no sale de vacaciones tampoco? Probablemente no está trabajando en el sector formal. ¿Dónde está trabajando? Porque si está trabajando en el sector formal. Pero sí, pero Jorge, si es dependiente de una empresa, ¿tiene todas las herramientas como para enjudiciar? Totalmente, totalmente, claro que sí, totalmente, así es. Yo le recomendaría a esta persona que se contacte al Ministerio de Trabajo, comente la situación y que hay muchos mecanismos hoy como para hacer esa denuncia. Incluso se puede hacer de manera anónima. Así que la gente debería de animarse a hacer uso de estas herramientas que brinda también el gobierno. Lo ideal, nos decía Jorge, que sería ahorrar el 30% del salario. Sin embargo, uno también tiene que ajustarse a su realidad. Exacto, claro. Y si no se puede, en ese orden, ir bajándolo, pero siempre hay que practicar el ahorro, Jorge. Hay que adquirir la cultura del ahorro. ¿Cuándo se usa ese dinero del ahorro? Bueno, depende mucho de la planificación a lo cual uno apunta. El ahorro tiene que estar planificado también. El ahorro tiene que estar planificado. O sea, ¿cuál va a ser el objetivo de ese ahorro? Totalmente. O sea, es bueno ponerse metas para ahorrar, porque si no, no vamos a tener los incentivos para ahorrar. ¿Para qué estoy ahorrando? ¿Para guardar no más? Sí, puede ser. Uno tiene que tener siempre una previsión ante cualquier eventualidad. O sea, es mejor estar preparado ante circunstancias en las cuales uno nunca desea y nunca quiere. Por ejemplo, las enfermedades. A veces uno se enferma con ir al médico más allá de que uno tenga un seguro, o si no, tiene peor todavía. Tiene que estar preparado para esas circunstancias. O sea, no puede ser que uno termine endeudándose por una gripe fuerte. Porque los medicamentos cuestan plata. ¿Para la vacación está bien utilizar el ahorro, por ejemplo? Por supuesto. Claro que sí. Lo que decíamos, todo trabajador debería tener la oportunidad de tomarse unas vacaciones. Donde sea. Vamos a leer, vamos a continuar con los mensajes. Estamos recibiendo a través del 097265500. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué opina la gente? Para trasladar la consulta a Jorge. Si trabajaste los últimos tres meses del año, ¿tenés derecho al aguinaldo? Sí, tiene derecho. Sí, tiene derecho. Desde un mes uno ya tiene derecho. Sí, sí, sí. Y es proporcional. 15 días, 10 días. Los días que uno trabajó, tiene derecho a recibir la doceada aparte de los días trabajados. Perfecto. A ver, otros mensajes. ¿Qué más tenemos? La gente que se comunica con nosotros a través del WhatsApp de Puntos de Vista, el 097265500. Buenas noches, 097265500. ¿Cómo saber el monto total que me deben depositar de aguinaldo si mi sueldo varía de cada mes si no trabajo con sueldo fijo? Me imagino que ahí es importante que uno vaya anotando lo que recibe o vaya guardando los recibos o liquidación de cada mes como para hacer el cálculo posteriormente. Así es. En el caso de esta persona debe sumar todos los ingresos que tuvo en el año y dividirlo con 12. Ese es el cálculo. Ese es el cálculo. Así es. La doceada aparte de lo efectivamente cobrado en el año. Es bastante práctico. Se suman todos los montos y después se dividen 12. Así es. Bastante práctico. A ver, buenas noches. Soy funcionario del Consejo Local de Salud. Nunca cobramos aguinaldo y ahora ni sueldo. Ya es una vergüenza ir. Misma situación que planteábamos hace rato. Hacer uso efectivo de los canales de denuncia con los que se cuenta. Sí, realmente. A ver, ¿qué más tenemos? Yo trabajaba para un señor que tenía un local de provisión de materia prima para pizzería y la omitería y quería que me vaya desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche por una paga de 60 mil por día. Encima de delivery ni en condiciones estaban sus motos. Cuestiones complicadas de lo que todavía es esa economía subterránea que enfrentamos. Esa economía informal que tenemos que ir superando. Tenemos que apegarnos a la formalidad. Y acá también hay mucho para debatir en el sentido de la burocracia que uno tiene que pasar. Uno quiere emprender algo y tiene 70 mil papeles a los cuales enfrentarse. Uno se quiere poner muchas veces en regla, en forma y se enfrenta a un montón de papeleos. El gobierno digital debería empezar a sonar más que nunca bien y fuerte para dar posibilidades a muchos que quieren emprender y realmente trabajar en formalidad. Y sobre todo con rapidez, Jorge. Totalmente, también. También es muy importante. El aguinaldo no es para pagar cuentas. Es un regalo. Es un derecho. Yo le invito a los televidentes a que lo miren como un derecho, no como un regalo. ¿Por qué? Porque trabajaron todo un año y esto les corresponde. Nadie te está regalando. Vos trabajaste por eso. Esa doceava parte te pertenece. Todo el año estuviste trabajando por eso. Es un derecho adquirido del trabajador. A ver, el aguinaldo también se puede utilizar para algunos, no sé cómo decirlo, pero lo voy a decir de esta manera, accidentes naturales de la propia vida. A ver, una operación que no estaba programada, pero que por cuestiones de salud saltó ahí y había que cumplir con eso. Situaciones que se presentan. Así es. ¿Se puede utilizar también para eso? Sí, claro, claro. Porque primero es lo urgente, ¿no? No existe una regla de decir el aguinaldo bien utilizado es para esto. La única regla que existe en las finanzas personales es no gastes más de lo que te ingresas. Y si alguna vez te pasó de que gastaste más de lo que te ingresó, bueno, no nos queda otra que empezar a hacer un plan para pagar esa deuda. Porque si gastaste más de lo que te ingresó, alguien te tuvo que dar la plata para financiar eso. Y en algún momento hay que pagarlo. A ver, Jorge. De la poca práctica del ahorro en la República del Paraguay, ¿eso qué nos indica? ¿Un nivel de pobreza que va aumentando? ¿O un nivel de desorden económico por falta de formación, de educación económica? Más que nada un desorden económico quizás por no querer adquirir esas prácticas, esas buenas prácticas financieras. Como decíamos hace rato, a veces le tenemos miedo a tomarnos ese tiempo de agarrar una agenda, de agarrar un cuadernito, de agarrar la planilla electrónica de la computadora y empezar a ordenarnos. Es increíble que a veces cuando uno se sienta a hacer estas cosas, dice, ah, mira, había sido ese gasto de 2.000, de 3.000, de 4.000 que hago todos los días. Que uno al parecer no siente cuando lo multiplica por los 30 días, ve que ahí se va toda la plata. ¿Qué hacer cuando el banco te descuentan los créditos? ¿Dónde acudir? Hoy me descontaron todo mi aguinaldo. Ministerio del Trabajo. El aguinaldo es inembargable. ¿Te pueden descontar de tu sueldo? Sí te pueden descontar. Si tenés alguna demanda, alguna cuestión judicial a la cual te estás enfrentando, te pueden descontar el sueldo, pero el aguinaldo es inembargable. Estamos recibiendo los mensajes. Tenemos más mensajes, director. A ver si podemos observar y al mismo tiempo trasladar la consulta a Jorge. A ver. Buenas noches, señores de C9N. Solo una pregunta mía. Si una persona no está trabajando en una empresa, ¿le corresponde el aguinaldo o depende de los patrones? No, no. Depende de los patrones. Si uno está en relación de dependencia, tiene que recibir. Sí. No es acá la cuestión del agrado del patrón. Es una cuestión de normativa del Código Laboral Paraguayo. Se tiene que pagar. Se tiene que pagar. Ahora, si es tercerizada la empresa, ahí lo que no... No, si uno factura, no le corresponde. Ahora, si está en relación de dependencia, uno recibe un salario mensual, tiene que percibir el aguinaldo. Me despidieron a los 8 años si me quieren pagar 16 millones, nada más. Quisiera saber si está bien esa cantidad porque me dijeron que pertenece a 23 millones. ¿Cómo se hace el cálculo, Jorge, cuando a una persona se le despide, por ejemplo? Depende mucho del nivel de ingreso que tenía y la cantidad de años que estuvo trabajando. El Ministerio de Trabajo tiene todo un sistema de cálculos que incluso se encuentra en la página web disponible. Y si no, obviamente, se puede llamar al Ministerio de Trabajo, ellos te pueden dar una cita, ellos te pueden hacer los cálculos y entregarte incluso una hoja oficial con la cual uno puede ir a hacer el reclamo. ¿Cómo uno tiene que actuar? Porque, a ver, vamos al caso de una empresa que rescinde el trabajo con una persona. Sí. Rápidamente te pasan el papel, el cheque acá de 30 millones, y vos no estás conforme con eso. Sí. Uno puede ir a verificar. Uno le puede decir, no, voy a esperar un rato. Dame un momento, te vas a verificar, asesorarse bien de eso, como te digo. Es bueno hoy aprovechar esos mecanismos, esas herramientas que existen a disposición. Es muy bueno el servicio que está brindando el Ministerio de Trabajo en cuanto a eso. Muy interesante. Así que, gente, acercarse al Ministerio de Trabajo cuando tienen problemas de estas características o con estas características. Hola, trabajo en una empresa de limpieza y ni se acuerdan que vamos a cobrar a Guinaldo. La empresa es Laya. Y, bueno, está la denuncia. Hay que hacer la denuncia, pero, es decir, es una denuncia pública, pero hay que hacer la denuncia formal en el Ministerio del Trabajo. Sí, sí, sí. Ellos son los que se encargan de ir a controlar. Una vez insistimos en que si uno tiene miedo que mi patrón me va a identificar, entonces después me van a echar, existen las posibilidades de hacer las denuncias anónimas. Así que, hagamos uso de esos mecanismos y colaboremos todo en formalizar el país. Totalmente. Las normativas están para cumplirse y más todavía cuando se tratan del trabajo de una persona que se sacrificó todo un año como para que alguien venga y porque no se le cantó te diga, no te voy a pagar el aguinaldo. No, el aguinaldo tiene que ser pagado. Sí, señor. ¿Las horas extras también hacen que el aguinaldo aumente? Sí, la doceava parte de todo lo que ingresó. Claro. ¿Del total que arrojan? ¿Horas extras, sueldo, entre otros? Sueldo, bonificaciones no. ¿Bonificaciones no? Sueldo, sueldo porque las horas extras forman parte del salario. ¿Comisiones, Jorge, entran también? Por ejemplo, si sos vendedor. No sé. ¿Para qué te voy a decir? No sé. Pero bonificaciones como, ¿están las bonificaciones académicas, estudiantiles, por ejemplo? No, el salario base. Base más las horas extras. Exacto, así es. Genial. Hola, si yo estoy en IPS por el mínimo y mi comisión facturó a la empresa, ¿me corresponde? Si está en una relación tercerizada, por lo que veo, como dice factura, no le corresponde. ¿Le corresponde solamente lo que aparece en IPS? Exacto, le corresponde lo que aparece en IPS. Así es. Bueno, a ver, ¿otro mensaje? ¿Sí? Buenas noches. La verdad es lamentable el tema del consejo. No cobramos, salimos y ni aguinaldo, sueldo. Hasta llegamos en cinco meses sin cobrar. ¿Hasta qué tiempo tiene el límite de reclamar el aguinaldo? Y el aguinaldo tiene que ser pagado antes de que termine el año. Si no te pagan el 31 de diciembre, es una situación grave. Claro. Sí, perfecto. A ver, otro mensaje que tenemos. ¿Me indicas, por favor? ¿Cómo se calcula el aguinaldo? Excelente programa. Y hasta yo ya me aprendí de memoria. Pero voy a repetirlo, Jorge, porque a él le corresponde. Se suma todos los ingresos y se divide con 12. Bueno, y la gente va a estar con la calculadora, el lápiz, el bolígrafo, el papel. ¿Las vacaciones es un sueldo aparte o es un adelanto de salario? Las vacaciones son pagas, así que forma parte del... Lo que pasa es que la gente, es decir, vos te vas de vacaciones y tu salario sigue siendo el mismo. Claro, claro. Esa es la vacación paga, no es que se te paga porque te vas de vacaciones. Exacto, totalmente. En el caso que hay algunas empresas que administran de esta manera, uno no sale de vacaciones y trabaja, ahí sí se te paga. Sí, se te paga un extra, te tiene que pagar un extra porque uno negoció, es como que uno está ofertando días extras a esas empresas porque las vacaciones te corresponden. Uno tiene 12 días por año, o sea, en el primer año de trabajo en el sector privado uno tiene 12 días que le corresponden. Yo estoy trabajando con una independiente de, y cobro 350 mil semanal, pero es sin contrato, ¿debo recibir aguinaldo? Por lo que veo está en una situación no formal, así que probablemente, no quiero decir no te corresponde, lo que sí correspondería ahí es lo que hablábamos hace rato, empezar a formalizar la economía, ¿verdad? Más allá que uno esté trabajando con un emprendedor independiente o autoempresario, uno debe ajustarse a las normativas. A ver, yo voy a dar un ejemplo, Jorge. Nosotros hacemos en mi casa el cálculo, nosotros le hacemos trabajar por hora a la señora que se encarga del servicio doméstico. Le hacemos trabajar algunos días de la semana, dos días por hora. Y el cálculo del salario mínimo que le corresponde ya hoy día a las personas de servicio doméstico, le hacemos el cálculo. Entonces le pagamos por hora. Exacto. Y trabaja tres a cuatro horas, dos veces a la semana. Y de eso también calculamos para hacerle su... Su hainaldo, totalmente, totalmente. Su hainaldo, totalmente. Su hainaldo, totalmente.